Carlos Rodríguez, diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolívar, denunció ante el Ministerio Público la venta ilegal de 947 vehículos pertenecientes a la gobernación de Bolívar. Y consideramos la prueba número uno, que es en fecha 31 de julio del año 2019, se autoriza la publicación del lote de vehículos a la empresa Carvenca. Y es hasta el 2 de septiembre del 2021, un año y pico después, que el Ejecutivo Regional dirige oficio al Consejo Legislativo del Estado solicitando la autorización y la desincorporación de los respectivos vehículos. Dijo que el Consejo Legislativo negó la creación en el mes de diciembre de una comisión que investigara la irregularidad. En esa misma fecha, 7 de septiembre del año 2021, la Comisión Contralora presenta su informe donde señala claramente que no se realizó la inspección del lote de vehículos. Bueno, lo que en esta afirmación de la Comisión Contralora hay una clara violación del reglamento interior del debate. Dijo que el Parlamento Regional, de mayoría oficialista, autorizó la venta y desincorporación de casi un centenar de carros. Radio Asamblea Nacional es noticia.